¿Qué es la que hay con ellos? ¡Bienvenido a mi vlog! Como todos ustedes saben, todas las personas del universo están haciendo hoy en día lo que se llama vlogs. ¿Qué es vlog? Un registro de sus pensamientos, opiniones y experiencias que filma y publica en internet. Y yo me puse a pensar, oye, mi vida es lo suficientemente loca como para yo grabarla. Y por esa razón, este es mi primer vlog. ¡La, la, la, la! ¡El vlog! Pues nada, entonces me alegra que están aquí conmigo viendo mi vida. Mira, aquí está mi mamá. Dí hola, mami. ¡Saludos! ¿Qué es eso, Daniel? Mami, este es mi primer vlog. ¡Ah! ¿Y qué es eso de vlog para conectar algo? Vlog, mami, vlog. Es básicamente yo grabando mi vida entera. ¡Ah! ¡Qué chévere! ¡Ah, pues saludos a todos ustedes que están viendo la vida de Daniel! Y hablando de la vida de Daniel, yo tengo por aquí un álbum de fotos. ¿Quieren verla? ¡Danieles, no! Yo te busco una foto por aquí. Oye, ¿ustedes sabían que Daniel se hacía caca como hasta los 15 años encima? ¡Ok! ¡Gracias, mami! Mala mía, mi madre está loca. Chequense a mi abuela durmiendo, parece un angelito. Ustedes saben que a mi abuela le gusta el trap. Chequense esto. Esto es Ozuna. Esta próxima persona que les voy a presentar, ustedes nunca lo han visto. La razón por la que... ¡Wow! Me veo bien blanco. La razón por la que ustedes nunca lo han visto es porque hace chistes bien charros. Se pasa haciendo chistes en bongos y... ¡Ugh! No sé. ¡Ah! ¡Hola, abuelo! ¡Veterano! ¿Cómo tú estás? Bien, bien, bien. ¿Y tú? Todo bien, mijo. No me quejo. ¡Qué bueno, qué bueno! Por ahora no he hecho ningún chiste. Y veterano, ¿qué tú haces con esa cosita? Ah, estoy blogueando. Esto es como que grabando básicamente mi vida para que los vean mis suscriptores. Sí. ¡Ah! Es como si estuvieras haciéndole chistes a todo el mundo. Bueno, como va este vlog por ahora, todo ha sido un chiste. Ah, bueno, pues entonces te hago uno. Ok. Yo fui para el doctor y el doctor me dijo ¡Junior! Tienes que aguantar la cerveza. Y ahora la aguanto con dos manos. ¡Ey, baby! Llegó mi novia. ¡Hola, baby! ¡Hola! ¡Ay, mira! Trajo a Gaby. ¡Hola, Gaby! ¡Cállate! Ese es mi cuñada. Ella me ama. ¿Qué haces? ¿Blogueando? ¿Tú blogueando? Sí. ¡Ale, me avanza! No tienes nada interesante que yo bloguear. ¿Qué? No tienes nada interesante que bloguear. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, papi! ¡Hola, hijo! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Y tú? Todo bien, gracias a Dios. ¿Qué estás haciendo? ¿Blogueando? Sí, ¿cómo tú sabes eso? Adiós, cara. ¿Tú te crees que yo no me sé nada de lo que se hace hoy en día, ah? ¿Ah? Eh, pero está bien, papi. Tranquilo. No, 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 no. No me vengas a mí a decir que esté tranquilito porque yo sé por lo que lo dices, ¿ok? Pero yo estoy delante de la tecnología y te voy a enseñar. Número uno. Yo tengo teléfono celular, así es que no me vengas con la porquería esa de que no estoy al día. Número dos. Netflix ni que Netflix, papito. Yo puedo ver cualquier película cuando me dé la gana. Yo tengo aquí Jumanji, tengo Jaladino, tengo Oliver y tengo El Rey León. Pa' que más que. Y pa' que sigas, papito. En cuestiones de música, yo también. Yo no necesito Pandora ni Spotify, papito. Yo tengo aquí de lo que, de lo que vale de verdad. Lo que no le da virus, papito. Ah, yo escucho música, no me vengas con la porquería de esa. ¿Oíste? By the way, yo también hago videos para las redes sociales como tú haces. Pero eso sí, necesito que me ayudes a convertir esto. ¿Cómo yo puedo publicar esto en Facebook? Lo que pasa es que no puedo cambiarlo de aquí para allá. Me cuentas ahorita. Pero más importante que todo, ahora que estás blogueando y me acuerdas, yo también estoy blogueando. Así es que vas a salir en mi blog. ¡Sonríe! Ok, papi, bye. ¿Qué es esto? No te preocupes. No te preocupes. Para atrás, para las manos. 5, 6, 7, 8. Back, 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 back. Back, 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 back. ¡Qué estúpido! Bueno, pues estoy súper contento de este primer día de vlog La estoy pasando... ¿Ah? ¿Tú todavía estás haciendo esa porquería? ¿Cómo que porquería? ¿Cómo? ¡Cami! ¡Hasta aquí llegó esta porquería! Hola, les habla Daniel Espero que les haya encantado el video que acaban de ver Y quiero que sepan que acabo de abrir un P.O. Box Para que me puedan enviar cartas, regalos Ustedes quieran Así es que le voy a dejar la dirección aquí Y me pueden enviar lo que quieran Cuando quiera Y próximamente en mi canal de YouTube Daniel El Travieso Videos Estaré abriendo todas esas cosas que ustedes me regalan Frente a la cámara Y dándole las gracias personalmente a cada uno Así es que lo pueden hacer desde ya Nada Y gracias por ver el video Dale like Dale like Dale like Y share No 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 ¡Gracias!